Carne bovina en el mundo, ¿es un orgullo? Eso es reafirmar que la carne uruguaya es buena. Nosotros, la gente que sabe acá, que tiene cómo se cría, que ve todo eso, si la gente no lo consumiera nos pondríamos nerviosos. Entonces la gente conociendo eso y viniendo de tradiciones carnívoras, por ejemplo, se ha criticado mucha carne y lo primero que te dice la gente campo, la gente campo vive todo el día comiendo carne, desayuna con carne, con carne, y tienen una vida bastante. Entonces ahí el problema, yo lo que siempre lo veo en los estudios antropológicos, incluso que hay, se le debe mucho a la carne. La evolución del ser humano se basa, la diferenciación se basa en que empezó a consumir carne, ahí se empezó a desarrollar el cerebro y todo eso. Entonces la parte de la carne yo creo que es más el estrés y ese tipo, el ritmo de vida que llevamos nosotros, que lo que es malo para la carne. Los estudios que hay sobre carne y cáncer y carne, es muy difícil hacer en medicina estudios. Por ejemplo, nosotros en veterinarios tenemos una ventaja, nosotros tenemos una camada de cerdos, tenemos el mismo material genético, dividimos, le damos, o sea, son parámetros completamente distintos. De repente, ridiculizando un poco, por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, el uso de la corbata, por ejemplo, vamos a decir, los monjes tibetanos no usan corbata y no sufren estrés. En Wall Street usan corbata y sufren estrés. Después decimos, la corbata causa estrés, no. Hay cosas completamente distintas. Cuando de repente se hacen ese tipo de análisis, generalmente el vegetariano, por ejemplo, es un estilo de vida, no es que no consuman carne. De repente no toman alcohol, hacen más deporte. Entonces es muy difícil evaluar. Por eso, todos los estudios que relacionan el cáncer o el tipo de cardiopatías con lo que es el consumo de carne, son difíciles de evaluar. Y hay estudios, por ejemplo, el IPCBA argentino hizo un estudio muy importante sobre que el consumo de carne no trae problema de colesterol. Entonces, son muy difíciles de evaluar esos problemas. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gabriel Costas, del Instituto Nacional de Carnes, que en el final entró sobre las contraindicaciones y sobre diversos estudios que hay en el mundo y que prueban la relación de las carnes rojas con las patologías cardiovasculares y con el cáncer. Pero más que decirlo, nosotros hemos invitado a un médico, justamente al doctor Mario Rivero. Doctor Rivero, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué puede decirnos respecto al consumo de las carnes rojas? ¿Los beneficios y las contraindicaciones? Bueno, en cuanto a los beneficios, sabido es que es necesario para el organismo recibir un porcentaje tanto de grasas como de proteínas, porque a veces uno habla de grasas y piensa en lo malo de las grasas, ¿verdad? Pero es necesario para que el organismo funcione como tal. Y cuando uno justamente habla de carne, piensa solo en proteínas y grasas, pero las carnes tienen otros componentes que son tanto o más importantes incluso. Como ser, por ejemplo, el hierro. La presencia de hierro en carne es muy importante. Justamente se asocia muchas veces la anemia en vegetarianos a la ausencia de consumo de hierro. Me refiero al vegetariano estricto, ¿verdad? Entonces, es no solo proteína y grasa, ¿verdad? Sino que tiene también, como les decía, hierro, tiene zinc, que es muy importante desde el punto de vista inmunológico. En fin, tiene una serie de componentes que son necesarios para el funcionamiento tanto neurológico como para la reparación de los tejidos, ¿verdad? O sea, que necesariamente las proteínas deben ser consumidas, ya sea en carnes rojas o en otro tipo de carnes, ¿verdad? El doctor decía muy bien que en nuestro país, a diferencia de lo que son los países desarrollados, como tenemos una ganadería extensiva, eso permite que nuestro ganado haga ejercicios, ¿verdad? O sea, que ellos... Se mueva. Exactamente. Ellos, vamos a decir, no han llegado todavía al control remoto, no les llega la comida, ¿verdad? Entonces deben caminar hacia ella. Eso permite una movilización, un ejercicio realmente. Entonces, los tenores de grasa del contenido de la carne vacuna en nuestro país son menores que los que corresponden a muchos de los estudios internacionales. Han habido algunos estudios realizados acá que confirman esto, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, como todo, el equilibrio es fundamental, ¿verdad? El consumo excesivo de carne produce una serie de patologías. ¿Patologías como cuáles, doctor? Bueno, por ejemplo, es típico que cuando nos consultan por el ácido úrico alto, o, digamos, de suspender las carnes, ¿no?, o disminuirlas de manera importante. Porque justamente es un productor de ácido úrico importante que provoca cuadros clínicos como la gota, que es ese dolor intenso en las articulaciones, los tofos, que son los depósitos que se producen subcutáneos, así como también cálculos a nivel renal. Esa es una de las patologías, o uno de los problemas con el ácido úrico. En cuanto al colesterol, bueno, sabido es también que el consumo demasiado exagerado de carnes aumenta, y estamos hablando en personas que no realizan ejercicio también, ¿verdad? Es importante destacar esto. El ejercicio es una manera sana, obviamente, de quemar calorías, quemar grasas y, bueno, y mantener la salud.